Gloria a Dios, sí, sí. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y como seres incluso apartados de Dios no hubiésemos podido venir hacia Él. Por eso es que su palabra dice en el Evangelio de Juan. Juan dice que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos convence de pecado. Porque no somos nosotros, es Él haciendo la obra en nuestras vidas. Es decir, y eso lo repito varias veces, lo hemos hablado con mi hijo Daniel. Cuando hablamos acerca de las posturas del calvinismo y las posturas del arminianismo y tratamos de sacar un consenso entre ambas. Y por eso yo le digo a él, yo soy molinista, no soy ni arminianista ni calvinista. Aunque esas posiciones son terrenales, en realidad yo soy de Cristo. Esa es la verdad, somos de Cristo. Pero aún así, hay quienes tienen el pensamiento de decir que unos creen que uno se puede llegar a salvar sin necesidad de la intervención divina. Es decir, uno mismo va sintiendo la necesidad de conocer a Dios, de buscar a Dios sin necesidad de intervención divina. Y otros creemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo. Porque lo dice la palabra de Dios. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo fui el que los escogí a ustedes. Juan 16 dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de su pecado. Es decir, es el que convenció a mi esposa, el que convenció a mi hijo, el que me convenció a mí de que lo que estaba haciendo no era correcto. De que lo que estaba haciendo y la vida que tenía no era la mejor. Entonces, hubo necesidad de venir delante de él. Pero no fue por voluntad propia, sino fue el Espíritu Santo el que al final provocó que nosotros estuviésemos acá. A Dios le bendiga, hermano Pablo. Bendiciones allá en Pueblo Nuevo. Bendiciones a usted y familia también. Entonces, nosotros no estamos aquí por nuestra voluntad, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por los honores que quizás hayamos logrado, por los títulos que hayamos tenido. Claro que todo eso en algún momento nos llega a hacer crecer como personas, pero esa no es la clave de nuestro crecimiento. La clave de nuestro crecimiento está en el mismo Jesucristo. La clave de nuestro crecimiento está en que le dejemos al Espíritu Santo gobernar nuestra vida. Yo creo que ese es el punto más importante. Que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y a medida que nosotros nos vayamos rindiendo y le vayamos dejando a él trabajar en nuestras vidas, en esa misma medida vamos a ir desarrollando nuestro llamado, desarrollando nuestro liderazgo, desarrollando nuestro éxito como persona, nuestra realización como persona. Así que, pues vamos a orar primeramente para darle gracias al Señor en este devocional familiar. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que su presencia esté con nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria y la honra, mi amado Señor. Nosotros, como hijos tuyos, nos acercamos delante de ti con un corazón necesitado, mi amado Dios. Y desde ya te abro mi corazón porque la necesidad que yo tengo de ti es tan grande, mi amado Señor, que yo por mis propias fuerzas no puedo sostenerme en pie, Padre eterno. Que yo por mis propios méritos jamás sería digno de ti, Señor. Que yo por mi propia forma de ser, por mi carácter, la formación que he adquirido a través de la vida, nada de eso me serviría, mi amado Señor. Que aquí lo único que me da valor es el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y porque tu Espíritu Santo vino a mi vida y me diste una razón de vivir. Hoy te doy gracias por este momento, este devocional en familia, mi amado Dios. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Padre eterno. Y delante de ti estamos, mi amado Dios, y queremos honrarte. Queremos adorar tu santo nombre. Y lo haremos de todo corazón, mi amado Señor. Te pido que cada uno de los que estamos acá, que es mi familia, a excepción de mi hijo José, que no está ahora mismo acá. Pero te pido, mi amado Señor, que cada uno de los que estamos acá, y mi familia en Totonicapan, en Estados Unidos, los hermanos en Cristo, y cada uno de los que puedan escuchar y ver esta transmisión, también sean bendecidos, mi amado Señor. Aún estamos pasando y atravesando por etapas difíciles en todo el mundo con respecto a esa enfermedad, mi amado Dios, a esa endemia, Padre. Pero te pedimos, mi amado Dios, que tu Espíritu Santo también traiga paz a esas personas que, así como nosotros, en algún momento perdieron un ser querido, mi amado Dios. Que les traigas consuelo, que les traigas paz, que les traigas tu presencia, y que puedan sentir el gozo en ti, el refugio en ti, la necesidad de ponerse en tus brazos, recostarse en tu pecho y decirte, Señor, a nadie más puedo ir solamente a ti. Y aquí estoy, mi amado Padre, te doy gracias, bendito Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para exaltarte, para bendecirte, para honrarte, para llenarnos con tu presencia, mi amado Señor. Gracias Padre. Por favor, Padre eterno, que nuestro corazón, que tú lo conoces y lo puedes ver y, como dice tu palabra, lo puedes pesar, sea un corazón agradecido y un corazón receptivo a la vez. Te adoramos Señor, te adoramos, bendito Dios. Aquí estás, debemos vivir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, moviendo en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando a Dios Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Te adoraré Nuestras vidas Padre Y a veces nosotros Desconocemos la obra que tú haces Y a veces nosotros Incluso creemos que nos has abandonado Y a veces decimos Dios Ya no está en mi vida Y escuchen Yo quiero compartir algo así breve Antes de continuar en adoración Porque Hay gente Que ahora mismo No sé si en este instante No sé si en este instante está viendo o no Pero estoy seguro que habemos muchos Y no es que lo diga de manera profética Sino simplemente lo digo porque pasa Porque es común que suceda Que mucha gente diga es que Dios Ya no se acuerda de mí Y creemos que nos alejamos nosotros de Dios Y por alejarnos nosotros de Dios Creemos que Él se apartó de nosotros Claro La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista Es decir cuando nosotros empezamos a apartarnos de Dios El Espíritu Santo se contrista Pero una cosa es contristarse Y otra cosa es abandonarnos Y cuando el Espíritu Santo se contrista Por supuesto Él Como que su presencia ya no la sentimos Pero no necesariamente Él se fue de nosotros Porque estoy seguro que no me va a dejar mentir Que en cualquier momento De pronto usted está en algún lugar Está leyendo algo Está viendo algo Y empieza a sentir la necesidad de Dios Es el mismo Espíritu Santo Que aunque contristado Está allí Está ahí todavía tocando su corazón Y diciéndole es que a pesar De que tú te hayas alejado Yo sigo peleando por ti Mire ese amor tan grande A pesar de eso El Espíritu Santo sigue peleando por usted A pesar de eso El Espíritu Santo Sigue Viendo la manera de cómo Volver nuevamente a tener Esa relación con usted A veces nosotros A veces nosotros somos muy humanistas En el sentido de que Dios Es que Dios está anhelando Tener una relación contigo Y está anhelando acercarse a ti Y está bien Yo no rechazo esas palabras Pero para ser más puntuales Pero para ser más puntuales ¿Por qué? Porque yo digo siempre Nosotros tenemos 24 horas diarias Si nosotros dedicásemos En nuestra vida cotidiana En nuestras relaciones laborales En cualquier área que nos encontremos Podemos estar también en nuestra mente Pensando y adorando a Dios Eso yo lo sé Porque a veces estamos en nuestras labores En nuestro trabajo O en las cosas que hacemos Y estando ahí Nosotros podemos tener Un tiempo de comunión con el Señor En nuestra mente En nuestra intimidad de la mente En nuestros pensamientos Y decir Señor Aquí estoy Estoy trabajando Pero estoy pensando en ti Estoy adorándote Y tener una vida plena en el Señor Porque realmente eso es Es lo que como hijos de Dios Nosotros quizás debemos anhelar siempre Vamos a seguir adorando entonces Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y el honor La honra y el honor Hijo de Dios Adórelo, adórelo, adórelo No hay nada más grande que adorar Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y el honor Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y el honor No hay nada más grande que adorar No hay nada más grande que adorar No hay nada más grande que adorar solo un corazón quebrantado una y otra vez y no hay nada que me enamore más nada que me apacione más solo tu presente tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores me inclino ante ti tú eres digno eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me inclino digno eternamente digno impresionante digno eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me inclino glorioso Señor que glorioso Señor solo les quiero leer y esto porque es una actitud que nosotros como hijos de Dios toda la vida tenemos que tener cuando Jesús tuvo el encuentro y eso es la clave eso les voy a decir yo algo y se los digo de todo corazón y siempre lo decía ya en Pueblo Nuevo yo sé que ahora mismo hay hermanos viéndome en Pueblo Nuevo porque los estaba viendo ahí en la transmisión y bendigo a cada uno de los hermanos hermanas que están en Pueblo Nuevo yo siempre digo algo yo tengo un tiempo de ser cristiano un buen tiempo de ser cristiano tal vez los años en realidad no importan porque cuando yo me hice cristiano lo que a mí me hizo y lo que hizo que yo quedara sellado completamente para Dios lo que hizo que yo ya no me apartara de Dios es decir que mi alma quedara ligada digo esto porque a veces hay personas que están un tiempo se enfrían vuelven se enfrían caminan con tibieza están un tiempo no están entonces viven una vida fluctuante en el Señor entonces yo les doy ese consejo a estas personas ¿cómo es que uno realmente llega a ser firme en el Señor? ¿cómo es que uno llega a estar convencido de que su vida realmente ahora es de Cristo? independientemente de si tiene o no tiene errores porque estos son dos planos diferentes el tener errores el no tener errores el sentir que uno ya es santo son dos cosas muy diferentes a ser un verdadero cristiano no me malinterprete no crea que yo digo que un cristiano puede hacer lo que se dé la gana y de todos modos ya es salvo porque yo no creo de esa manera ese pensamiento de que el salvo siempre es salvo yo no lo creo no lo veo así yo creo que nuestra salvación como dice la palabra la tenemos que cuidar con temor y temblor y si la Biblia nos insta a cuidarla con temor y temblor es porque en algún momento pudiéramos fallar y apartarnos definitivamente pero lo que yo le quiero decir básicamente es que lo que hizo que yo me sellara fue el 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 llegar a enamorarme profundamente de Dios es que eso para mí fue lo decisivo lo que hizo la diferencia el llegar a enamorarme profundamente de Dios y que mi vida cambiara por completo a pesar de mi realidad es decir independientemente de si mi vida era buena o era mala a la edad de 14 años yo llegué a enamorarme perdidamente de Dios una cosa tan hermosa pero que fue lo que provocó eso porque uno puede decir bueno yo conozco un modelo de enamoramiento me gusta alguien y bueno usted sabe el modelo terrenal no yo no estoy hablando de eso estoy hablando de algo mucho más elevado pero lo que hizo que yo me enamorara de Dios yo sé que tenía una gran necesidad de Dios pero lo que hizo mi necesidad hubiese sido satisfecha al yo llegar a Dios sentirme consolado y después salir y ya apartarme pero lo que hizo que mi vida fuera sellada fue que yo empecé a desear adorarle que el Espíritu Santo provocó en mí ese deseo de ser un adorador ahora un adorador no se refiere y no se limita solo a aquellas personas que cantan en la iglesia cánticos de adoración que nosotros tenemos catalogados que nosotros tenemos catalogados como cantos de adoración eso no es ser un adorador nada más es decir eso podría ser una base quizás o tal vez no es la base pero una parte de lo que es un adorador y por eso y eso lo decía Jesús en un diálogo con la mujer samaritana cuando Jesús se vio en la necesidad y su necesidad era esa precisamente en la necesidad de pasar por Samaria su necesidad era tener un encuentro con la samaritana y aquí vuelvo otra vez la samaritana no estaba buscando a Jesús Jesús la fue a buscar a ella usted siéntase sumamente dichoso cuando Jesús lo va a buscar a usted porque usted no tenía los méritos o acaso la mujer samaritana tenía los méritos la mujer samaritana era la que menos al igual que yo tenía los méritos para buscar a Jesús pues la mujer samaritana ya había vivido con una cantidad de hombres ya ya Jesús le dice ve y llama a tu marido no voy a hablar de ese versículo pero ve y llama a tu marido y ella le dice yo no tengo marido y ella le dice bien bien has dicho porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido seis había convivido en una relación de adulterio con cinco y con seis hombres entonces se puede decir que la condición religiosa no la cumplía ella la condición de los estándares terrenales religiosos no la cumplía ella y mire eso mire ese detalle pero Jesús Jesús fue hacia ella porque ella por esa condición quizás no sentía pero ni de lejos la necesidad de buscar a Dios pero Jesús si fue hacia ella que glorioso Jesús si fue hacia ella Jesús dijo mire yo voy a a pensar acá y le voy a poner un poco de como decimos siempre salsa a los tacos que pensamiento llevaba Jesús antes de encontrar a la samaritana allí en donde ella estaba en Samaria en el pozo que pensamiento él diría esta mujer ahorita que yo estoy llegando ni se imagina que voy a llegar pero no se imagina ni siquiera que me voy a acercar ahí que yo me le voy a revelar como el Salvador hermano y hay gente ahora mismo que ni le pasa por la cabeza tener un encuentro con Jesús y hoy lo va a tener y que se va a dar cuenta que él o ella no está buscando a Dios no está buscando a Jesús y Jesús se le va a revelar como lo hizo con esa mujer samaritana cuantos dicen amén a eso porque eso lo hace él es parte de él a veces decimos yo no tengo por qué ir a buscar a las almas yo no tengo por qué estar buscando gente la gente tiene que venir a mí los demás hermanos tienen que traer gente para acá pero si el mismo Jesús iba a buscar gente hermanos yo no soy más que Jesús es mi labor es mi labor como hijo de Dios imitar su ejemplo y si él iba en busca de esa mujer samaritana que no tenía ni el mínimo requisito ante los ojos de los hombres que no tenía ni el mínimo requisito para buscar a Dios y Jesús la fue a buscar a ella entonces porque yo no puedo ir que se yo al parque el vecino la vecina a un prostíbulo a una cantina a un hospital a cualquier lugar y presentarles el evangelio del Señor ahora Jesús fue hacia ella recuerden lo que les dije hace un rato Jesús dijo a los apóstoles ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes y el mismo ejemplo está dando ahora Jesús porque le dice a sus discípulos me es necesario pasar por Samaria Samaria pudiera representar esa vida desordenada que nosotros tenemos pudiera representar ese entorno en el cual nos desenvolvemos a diario porque si yo me pongo a hablar de las características de la ciudad de Samaria entonces aquí se extendería mucho más el tema Samaria era una ciudad despreciada por los judíos y él no la despreció al contrario entonces en ese solo con ese punto yo pudiera decir Samaria representa la forma de vida de aquellas personas que uno no quiere hablarle porque dice estos nunca van a reconocer al Señor sin embargo Jesús dijo me es necesario ir a Samaria y lo voy a lo voy a poner en palabras en un contexto cercano y culturalmente moderno Jesús pudiera decir en este tiempo me es necesario buscar a esta persona con esta vida desordenada completamente bueno tiene el encuentro con esa mujer él la busca ella pero la confronta porque inmediatamente después de decirle a ella que le den agua ella hubiera tenido una actitud arrogante sin embargo él llegó también con una humildad y con el Espíritu Santo que provocó que esa mujer no se cerrara sino que se abriera y le abriera su corazón a Dios ese es otro punto muy importante que no necesitamos hablarlo ahora pero llega un momento diría yo el clímax de esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana cuando él la confronta y le dice ve llama a tu marido ella le dice yo no tengo marido y él le dice bien has dicho porque cinco has tenido y el que ahora tienes no lo es seis entonces ella trata de identificarlo a Jesús y dice este es un profeta este es un profeta y Jesús Jesús le dice a ella y voy a buscar esa parte acá en el versículo 19 de Juan 4 le dice la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta y tiene un diálogo y en el versículo 21 Jesús le dice mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre pero a mí lo que me interesa y esa es la parte central de este diálogo de Jesús con ella y es uno de los versículos principales de todo el evangelio de Juan pero la hora viene le dice Jesús y ahora es mire los samaritanos esperaban al Mesías por eso Jesús le dice pero la hora viene y de pronto se le revela cuando le dice y ahora es y este es el tiempo y de aquí en adelante porque si no le hubiera dicho ya vine hace tiempo él le dice pero la hora viene y ahora es le está recapitulando que venían en una espera pero que llegaron a un momento puntual de la historia de la humanidad cuando le dice y ahora es le está diciendo y de aquí en adelante mire como le dice y ahora es cuando los verdaderos adoradores verdaderos adoradores verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren el Padre busca que le adoren el Padre el Padre busca que usted y yo le adoremos que usted y lo voy a decir así que usted menosprecie otras cosas secundarias si usted tiene prioridades que las ponga en segundo lugar en tercer lugar y que diga este es mi tiempo esta es mi vida para Dios eso es un adorador el que tiene la prioridad puesta en Dios el que organiza su vida en torno a Dios el que organiza sus planes en torno a la voluntad perfecta santa y agradable de Dios el que sabe que tiene tiempo para la familia y que la familia es prioridad pero que también tiene tiempo superior para Dios el que se entrega de lleno y cuando digo de lleno no me estoy refiriendo a que se vuelve un fanático religioso de cuatro paredes porque eso es lo que menos debe hacer uno sino que me refiero a que a persona que como cuando un joven o una jovencita está enamorada busca la manera de comunicarse de estar hoy en día por medio de las redes sociales en Whatsapp o en Telegram comunicándose enviándose mensajes enviándose selfies tratando de salir juntos viendo que su tiempo es importante pero que al final llegó la hora de ver al amado a la amada y que eso si es importantísimo y que dejan todo por ir y de la misma manera con una mayor con un mayor compromiso y una mayor entrega aquella persona que en medio de su vida agitada en medio de su de sus de sus planes de sus propósitos de su vida cotidiana siempre tiene un pensamiento inclinado hacia Dios ese es un adorador amén por supuesto eso incluye aquel tiempo de cantarle cantos bonitos incluye aquel tiempo en el cual usted le nacen de sus propias palabras aquellos poemas hacia el Señor y tiene una comunión con él una intimidad con él ora pero usted sabe que en una oración por lo general uno pide y no da pero en una adoración usted da su vida su tiempo sus recursos cuando me refiero a recursos lo primero que a veces se le viene a la gente es el dinero y no estoy hablando de dinero me refiero a sus recursos como el intelecto recursos como sus habilidades para que puedan ser usados y pulidos por Dios entonces por esa razón hoy estamos aquí mire otra cosa y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora por qué por qué Dios y eso es en el antiguo testamento por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl usted sabe Saúl el primer rey de Israel Israel el segundo rey de Israel por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl David cometió un pecado horrible y eso lo sabemos mandó a matar él fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabe para poderse quedar con ella porque antes él ya se había acostado con ella y la había embarazado como él era el rey era supremo abusó de su poder y mandó a matar al esposo de Betsabe al frente de batalla es decir lo fue a poner ahí al frente para que los enemigos lo mataran y se sintiera menos culpable llega el profeta y le dice lo que hiciste ese hombre eres tú lo confronta confronta su pecado pero David que en el pasado había aprendido a ser un adorador por eso le decían el dulce cantor de Israel había aprendido a ser un adorador lo único que sabía que podía cambiar la voluntad del padre en cuanto a él era que se tirara de rodillas a llorar a adorar a buscar su rostro por eso en el salmo 51 me parece que eso salmo 50 salmo 50 o 51 él llora en ese salmo él llora él él se arrepiente él grita yo lo veo así él hace todo mire salmo 51 oración de un pecador arrepentido y empieza ese salmo diciendo ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo el pecado y hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas y él empieza este salmo con puro arrepentimiento y llorando y clamando porque él sabe lo que hizo el problema con Saúl fue él no mandó a matar a nadie pero desobedeció a Dios y no se arrepintió trató de cubrir su pecado cuando llegó el profeta y le dijo al profeta es que yo cumplí la voluntad de Dios y hasta le hice un favor porque salvé lo mejor del ganado para sacrificarlo a él y entonces el profeta Samuel le dice no y es que acaso Dios prefiere tus sacrificios tus ofrendas mire ahí es donde uno viene y dice las ofrendas son como el tamo son como nada cuando usted no tiene una vida agradable delante de él es decir si usted interpreta ofrendas como dinero pues está bien pero su dinero sus ofrendas no son nada cuando usted realmente no tiene una vida sincera delante de él de balde es que a veces diezmemos y por supuesto yo no digo que no o que ofrendemos que por supuesto yo no digo que no pero de balde sería que lo hagamos si al final vivimos una vida que no es agradable delante de él entonces el punto central aquí es que debemos aprender a ser adoradores entonces vamos a solo quiero dejar ese mensaje en este devocional familiar amén tenemos que ser adoradores 24 horas y ya saben no me refiero a que tengan que estar hincados llorando tirados en la alfombra todo el día no mi pensamiento como decía ese canto tan bonito mi pensamiento eres tú Jesús porque él es mi pensamiento o sea yo mire estoy en mi trabajo y mi pensamiento está ahí estoy aquí en mi casa y mi pensamiento está ahí busco la manera de leer literatura cristiana leo literatura de otro tipo me gusta leer literatura de otro tipo me ayuda a crecer como persona tengo que hacerlo como parte de la profesión leo libros culturales poesía eso no es malo me ayuda a crecer pero antes que eso tengo que tener mi tiempo para leer la palabra de Dios también si necesito crecer en cuanto a ciertos digamos criterios bíblicos enfoques no es malo leer libros cristianos no es malo pero hay una línea y a veces es una línea delgada porque la palabra dice que todo me es lícito pero no todo me conviene y no me llega a convenir leer solo libros y libros y libros y dejar a un lado la biblia porque entonces ahí estaría yo cometiendo otro error pero el punto aquí es entonces para resumir si yo tengo una vida de lectura de la palabra de Dios en un tiempo específico si yo tengo mi pensamiento en el Señor si yo tengo un compromiso de tener coinonía ministerial con hermanos si yo canto cantos de adoración porque estoy enamorado de él y todo eso me va a hacer a mí crecer espiritualmente y voy a ser entonces un adorador y entonces ahí se cumpliría lo que dice la palabra lo que lo que dijo Jesús y ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad entonces familia linda no solo de aquí de mi casa sino los que me están viendo mi mamá me está viendo allá en Estados Unidos los que me están viendo a través de las redes sociales y los que van a ver los bendigo en el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesús seamos adoradores no seamos religiosos no 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 el ser religioso es lo que ha dañado la imagen del verdadero cristianismo porque como somos seres antropológicos nos enfocamos en el ser humano nos enfocamos en lo que hizo el pastor o el líder o el hermano o aquella que iba a la iglesia y por culpa de ellos nosotros decimos que todos son iguales y por eso yo no me hago cristiano y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es echarle la culpa a Dios de lo que hizo un pecador como usted y como yo pero eso se da y eso ha dañado mucho porque ser adorador y ser religioso son dos a mi criterio son dos polos opuestos el verdadero adorador tiene una conducta diferente por amor no por el que dirán el religioso por el contrario en la iglesia es un santo pero en la casa o en otro lugar es un zángano gloria al Señor adoramos entonces y con esto vamos a ir culminando santo Dios aquí hay muchos comentarios ¿cómo podré pagar tanto favor nunca podré pagarte lo que soy nunca podré en mi vida un lamento era que me hizo una nueva canción que vengo a entonar con el corazón ¿cómo podré pagar tanto favor? nunca podré nunca podré pagarte lo que soy pues antes mi vida un lamento era una nueva canción que vengo a heredar con el corazón solo puedo alzar mis manos solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo Señor nada tengo de mí mismo todo me lo diste tú y por eso hoy elevo a ti mi voz Señor gracias Padre solo puedo alzar mis manos solo puedo alzar mi voz de decirte que te amo mi Señor nada tengo de mí mismo todo me lo diste tú y por eso hoy elevo a ti mi voz no me pude pagar tanto favor tanto favor agarrarte lo que soy pues antes mi vida un lamento era pero es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón puedo alzar mis manos solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo mi voz nada tengo de mí mismo todo me lo diste tú y por eso hoy elevo a ti mi voz y por eso hoy elevo a ti mi voz aleluya aleluya gracias señor jesús te damos gracias mi amado señor por este tiempo bendecimos a cada uno de los hermanos amigos que han estado en esta transmisión voy a leer aquí los comentarios dice bella familia unida para el señor excelente transmisión dice la hermana Débora Martínez de Martínez allá en Guatemala Nelva Solor Sanoyan San Francisco dice bendiciones hermano Willy a usted y a toda su familia la hermana Trinidad Chica allá en Pueblo Nuevo dice Dios les bendiga pastor Willy la hermana Giselle Dodge dice bendiciones a ti y a tu linda familia ella está en Estados Unidos el hermano Obed Morán dice bendiciones mi hermano Dios bendiga grandemente tu vida familia y ministerio el hermano Dani dice saludos familia bendiciones desde Reo la hermana Giselle Dodge dice si amén es solo por su misericordia hermano José Maldonado dice saludos hermano Willy bendiciones hermano dice Ronnie de León preciosa enseñanza la hermana Lucita Cruz dice Dios te bendiga Willy Calderón amado y a toda tu familia amén así que habían otros comentarios pero dice acá mi amigo Aldo Román dice saludos muy buen amigo amén Dios te bendiga Aldo también dice mi hermanita Giselle que lindo servicio familiar y preciosa enseñanza de buscar al necesitado y ser adoradores en espíritu y en verdad amén amén igualmente bendiciones a tu vida y familia habían otros comentarios anteriores de los hermanos de allá de Pueblo Nuevo Xuchitepeque pero no sé por qué razón lo perdí acá yo creo que había cerrado la transmisión y es es por eso que que la perdí bueno vamos a ver acá este también hay personas que vieron acá la transmisión y que bendecimos a cada uno por nombre mi hermano David allá en todo en capán mi mamá allá en Estados Unidos dice y voy a empezar a leer así continuamente Quiquín Alvarado Pedro Ricardo Freddy Calderón Yadín Marroquín Ervin Cardona Elvis Morales Danis Carché María Los León Noemí Hernández Cristian Chivir Familia Calderón Calderón Antonio López Lava Alexander Amado Erick García Yaqui Hernández Delmi Calderón Aldo Román y bueno hay más acá así que que Dios les bendiga fue un privilegio poder compartir acá con mi familia también con ustedes porque también ustedes son parte de nuestra familia los amamos los bendecimos y que la paz del señor sea con todos ustedes si el señor nos permite pues en su momento nos estaremos conectando para otro otra transmisión de servicio o mejor dicho de sí comunión familiar amén que Dios les bendiga y hasta pronto bendiciones